Este es nuestro gran protagonista, Alcatel OneTouch Idol Mini. Comencemos con su gran procesador dual-core de 1.3 GHz, con Android 4.2 y 4 GB de capacidad interna con posibilidad de expansión de hasta 32 GB. Compacto, tan solo 7.9 mm de grosor, detalles perfectos y acabado metálico. El Idol Mini tiene GPS para ir a donde quieras, usar geolocalización en tus redes sociales. Para crear una ruta, entra en el navegador GPS que está en el menú principal. Puedes escoger entre automóvil, transporte o a pie. En destino, pondremos la dirección o nombre del lugar y en cuestiones de segundos podrás ver la ruta para llegar al punto. También verás el tiempo aproximado de llegada. Distancia, estado de tráfico y rutas alternativas. Así es Alcatel OneTouch Idol Mini, el pequeño gran Smart.